Música Buenas tardes aquí estamos Estamos echando unos unos taquetos Cortillas hechas a mano Ahí está la señora que hace las tortillas hechas a mano Entonces está muy bien Un periodo del mal que me ha sido bien con la panza Sí muy quieto porque hay mucha gente hablando pero no quiero levantar la voz Pero ahí estamos Muy buenos días Hi amigas me puse lo mismo de ayer No me critiquen Me puse lo mismo de ayer vine a comer ahorita con una amiga Que no la conozco en persona La voy a conocer, la conozco de vista Muchas veces la he visto pero apenas ahorita vamos a A platicar en persona Entonces está bonito aquí se llama Chevy's on the river O sea vamos a comer No sé si adentro o afuera Una vez he venido aquí yo creo pero Bueno pues amigas, laters Hi amigas estoy aquí en la casa de mi hermana, este es su cuarto Aquí está mi hermana y los niños Ya voy a llegar de comer con mi amiga Y con una amiga de mi amiga Y con una amiga de mi amiga Fuimos a Chevy's on the river Estaba bueno, nada más que no pedimos postres Quiero postres A lo mejor vamos a la feria ahorita No estoy segura No es demasiado caliente No es demasiado caliente Quiero decir, me siento cansada Quiero decir, me siento cansada Quiero decir... Quiero decir, me siento... ¿Qué es bubu? Le estaba platicando a Larlin que Anoche luego me dio un cabezazo aquí Bien recio Que hasta me hizo llorar Pensé que me había quebrado la nariz Aquí bubu, aquí Cuando me dio el cabezazo Él se pegó ahí Pero él me pegó aquí Amigas Vamos a ir Leo y yo a comer una ice cream Diles que vamos a ir a la ice cream Vamos a ir a la ice cream, Meli y yo Este... ¿Qué les iba a decir? Fui a que me lavaran la avena hace como dos días Y miren, está bien limpiecita De todo a todos los asientos, todo Menos la alfombra Pero... Resulta que... Ya ven que la cosa que me había comprado para la ventana Para que me detuviera el celular Ya no la encontré Tengo que ir a agarrarme otra a la peclada Además, costó 5 dólares Pero todos modos Pues ya la tenía Podría tener aquí el teléfono ahorita Bueno, vamos a ir por una nieve, Leo y yo Y les bye, papi Ay, amigas Ay, disculpen que se vea borroso Es que está oscuro ahorita Y tengo a Leo dormido Acabo de llegar del trabajo Hoy ya se fue a la feria Este, no los había saludado en todo el día Porque como ya no tengo la cosa esa que les dije en el carro Pues es más difícil manejar y así Pero mañana la voy a ir a agarrar Porque si no puede ser Tengo un cochinero en la casa Mira, no he limpiado Ya ven que me la llevé de vaca este fin de semana No limpie para nada Tengo que mapear Me compré un trapeador Y no... No sirvió ese trapeador Ocupó uno de los buenos, de los mexicanos Porque este es diferente Que se exprimía solo y así Y nada que ver Aquí tengo a mi bebé Un de roche Y Ángel todavía sigue con su papá El jueves va a venir El miércoles va a venir Más bien el miércoles voy a ir para allá A visitar a su abuelita Para saludarla y todo Y después me lo voy a traer Este... Tengo hambre Me he comido Quiero ver vlogs Quiero ver tele Y luego para acabarla Me llevé la laptop para el trabajo Y allá la dejé Quería editar vlog ahora Y para subirlo Y no voy a poder hasta el miércoles Estamos al lunes apenas Y que si se colocó aquí Es porque las circunstancias lo exigieron Bueno pues amigas Nos vemos Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los Chilos ¿Tú quieres algo? ¿Sí? Cierra los ojos Ok Cuando yo te diga los abres eh Cierralos 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 Ábrelos Oh my god ¿Qué es eso? Tu papi te lo trajo Ese es tu papi Me dijo Ten dale este a Leo Me dijo ¿Te gusta? Dile gracias papá Dile a tu papá Dile a tu papá Oh my god Si mire Si mire Dile oh my god Si mire Dile oh my god Por favor Te lo voy a patear Acá está Ay amigas buenas noches Este se miraba in oscura mi cámara ya sé Pero pues ni modo no tengo otra por lo mientras ¿Qué está? Porque por fin llegó de su tocada la feria Leo Nos trajo de cenar Acá arriba Burguesa Acá arriba Una famous star A verla A verla Hola buenos días Aquí vamos llegando Este A la casa de mi compadre Donde siempre nos vamos a trabajar Los pueden oír Ahí están los caballos Tienen caballos Tienen Tienen Gallos Gallina Esta es su camioneta Él acaba de comprar zapatos nuevos Ahí está Zapatos vienen siendo las llantas Bueno pues acompáñenme A verle de comer a los caballos ¿Vale? Agarramos Esto que es Pastura Y agarramos a los caballos Eso para allá Ahí está ¿Se ven? Así Ahora vamos para adentro Vamos a cerrar Ahí hay más Aguanten 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 Ey 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 A ver Aguanten un poquito Un poquito más porque son dos Hay que darle a los dos Hay que darle a los dos Se trata mucho Mucha hoja O hace mucho sacate que pica Hay disfrutado de mi voz pero Como he estado Como he estado Cantando Este Ya más de Veinte días Yo creo Este Contando los Los fines de semana que hemos tenido mucho trabajo Aquí está Aquí está El Este El Azteca Este se llama el Azteca Este No me acuerdo como le puso nombre Pero aquí hay varios Hay varios Hay varios Ay Cálmate 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 Me tiene Me tiene miedo Y yo también Imagínense Ey Vamos a Vamos a darle a comer Les invito Vamos a ver si se puede Colgar mi teléfono Y aquí Ven Ven La gallina Con sus pollitos También Bravos Bien bravos Luego me tira Tisquetes ¿Qué traes? Cálmate 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 A ver Oye Oye Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Aguanta 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 Eche la boquita más Porque Parece que así No le doy mucho Esto es lo que hacemos todas las mañanas Están viniendo a trabajar Como pueden ver Aquí él me toca Me toca con los dientes Le pica Le pica Le pica Vamos a ver A ver Ese para allá Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Qué me da falta? Oh Ahí vamos Aquí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver Vamos A la burrita Me traigo a la burrita Vamos A ver Aquí están La burrita Anón Es que ya la burrita Es que este Este es el Es que este Es el famoso macho Ese es el macho Y este grandote Que onda amigas Voy aquí saliendo de hacer pipi En el vasito El otra vez no me la hice Me hice wey Y ya ven que habíamos venido los niños Y yo a sacarnos sangre y todo Bueno el que se tenía que sacar sangre eran los niños Yo no Y Había mucha gente y ya nunca volvimos a venir Y no he traído a los niños Todavía y yo apenas Este Voy a ir aquí a la Target a comprar un mapeador Porque el que compramos No nos gustó, no sé Es esos que se exprimen solos Y este Y no lo supimos exprimir o no sé Pero no nos funcionó Así que voy a comprar un regular Y voy a comprar un burro Porque tengo que Que planchar Porque el día que fuimos a lavar Tengo la ropa del niño Nomás le eché sin doblar a una bolsa Y está toda arrugada Así que la tengo que planchar Pero no tenemos burro Así que quiero un burro Para ponerme a planchar a gusto Y este Y también quiero limpiar mi cuarto Quiero hacer algo rico de comer No he hecho de comer en muchos días Y este Como no ha estado pollo Ni nada Pues hemos comido el niño Y yo lo que sea O mi mamá nos ha hecho también Quesadillas Y así Mañana vamos a ir a Allá Para ver al ángel Bueno A traérmelo Nomás por el fin de semana Y después se va a regresar otra vez Bueno Ya llegué a la Target Pues voy a enseñar lo que compré Compré este Tide Le compré estos babos A Leo Nomás que está como Abierto No sé Si está saliendo No quiero que Naomi Compré champú para Leo Compré una plancha Un mafiador Ahí está en grande Y un burro Aquí está el burro Lo que llevo Lo que me falta Y me falta la blanca De la secadora Y ya doblé pantalones De la secadora De la secadora Muy bonne Lo que llevo Es muy simple Me falta la esc falar Lo que llevo Seguimos Qué Seguimos Gracias por ver el video